¿Qué es la cifra de crecimiento? De inflación controlada, yo creo que estos resultados hay que destacarlos porque el entorno internacional ha sido muy difícil y que Perú siga creciendo a un buen ritmo es uno de los elementos que nos hacen una economía muy particular, muy interesante para los inversionistas, que una economía como la peruana siga creciendo a pesar de todo el entorno de turbulencia por el lado financiero internacional. ¿Qué es la cifra de crecimiento? Entonces desde este punto de vista es positivo. Ahora esto también ha sido posible porque los niveles de dolarización financiera se han reducido sustancialmente en los últimos años. Pasábamos en la década pasada, inicio de la década pasada, 70% de los créditos del sistema bancario dolarizados, ahora estamos hablando de una dolarización del sistema financiero en general de niveles entre 45% y 43%. Entonces como hay menor dolarización, el banco central puede permitir una mayor flotación cambiaria, que es un poco lo que hemos visto en estas últimas semanas. El tipo de cambio se ha movido rápidamente de niveles alrededor del 260 a niveles cercanos al 280 y en ese entorno no hemos visto ningún tipo de problema por el lado financiero. No sé si reactivas, lo que pasa es que estos son procesos que van madurando. No es que uno saque una ley de reforma de la administración pública en dos días. Hay que estudiarlo bien, hay que coordinarlo bien y presentar una propuesta que esté bien estructurada como la que se ha dado, por ejemplo. Mejorable seguramente, pero este proyecto particular de reforma de la administración pública nos parece un intento muy saludable. En un país que quiere seguir creciendo, que quiere seguir modernizándose, necesita un aparato estatal, una administración estatal más eficiente. Y eso creo que todos los contribuyentes es algo que queremos y aspiramos. Entonces no son cosas que salen en dos días, reitero. O sea, esto ya es un proceso que ha venido desde antes, llega en este momento oportuno y si se lanza, pues nos parece que va a tener un impacto favorable en lo que resta de esta administración. Nos habíamos acostumbrado a tener tasas de 6,5 o 7, pero yo diría que el ser entre 5,5 o 6 no está nada mal. Mientras el mundo industrializado, las principales economías del mundo, en este caso China, empiezan a ordenar un poco su casa, cuando lo hagan, pues volverán a jalar el crecimiento global y seguramente también nos volverán a dar un empujón. Pero en el corto plazo, mediante desarrollo de infraestructura, por ejemplo, gasto en infraestructura, podríamos todavía sostener tasas de crecimiento entre 5,5 y 6 para los próximos años. Si queremos sostener un crecimiento por encima del 5,5 en los próximos años, si queremos que no nos quedemos atrapados en lo que se denomina la trampa de los ingresos medios, si queremos tener una economía más diversificada, con productos de mayor valor agregado, pues tenemos que invertir en infraestructura y en educación. No podemos tener sofistificación en los procesos de producción, en los productos que generamos, si no tenemos gente bien preparada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!